Yo no te sentí, que en poco tiempo te quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión ¿Qué dejabas en mí? Te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo, perdona para ti Yo había dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás No habían dicho que el amor era así, yo hoy me encuentro que es la triste veredad Que el querer es amarrado al sufrir, y al sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión Que dejabas en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo, perdona para ti Na bau, 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 na No ya no voy a llorar, no ya no voy a llorar, no ya no voy a llorar Que me caiga en el mezcal Luna me dice, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Porque si a mí me dolerá, pero no he de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor, que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor, revocarás a Dios, Señor en donde estás, si yo era su ilusión Y ahora no buscarás, refugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión, que me conmoverán Y te juro por Dios, que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo hoy me encuentro pues la triste verdad Que en el que eres amarrado al sufrir Tu sufrir envuelto en la soledad Que no voy a llorar Cuando te va a partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impediré dos sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal Que cantando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Me habían dicho que el amor era así